Soy cantautor de Pichilemo. Bueno, mis inicios de la música empezaron gracias a mi madre, que era cantante de tango. Yo empecé a cantar tango a los cinco años. En esos tiempos cantábamos en los shows que se hacían en la radio. Y bueno, mi mamá en los locales de tango, las tangerías. Y cantaba tango, cantaba tango de niño. Hasta que triunfó la Unión Popular y conocí la música de Víctor, de Violeta. Y cambié la poesía del tango por la poesía de la revolución, de alguna manera. Y bueno, me quedé con eso. Por mucho tiempo canté canciones de Víctor y de Violeta, con una banda que teníamos acá, legendaria, Arpish. Traté de ponerle música a mis poemas y resultó algo entretenido e interesante. Siempre tocando la cosa social y la cosa política, de alguna manera. Y bueno, esos son mis inicios, cantando tango. Soy fotógrafo, fui reportero gráfico durante mucho tiempo. Y fui fotógrafo, a tuve la suerte, de ser fotógrafo de Silvio Rodríguez. Durante varios años. Y el bicho de la música estaba ahí, presente. Entonces, mi incursión en escribir canciones y en hacer música propia, tiene mucho que ver con eso. El fotógrafo nunca es el protagonista. Entonces, yo sentía que tenía que estar arriba del escenario y no al lado o abajo, escondido, tomando fotografía. Y esa experiencia con Silvio Rodríguez me sirvió mucho porque aquí en Chile, aquí en Chile la gente, a nuestros padres, a nuestros hermanos, les cuesta decir que vamos, para adelante, tú eres bueno, no sé. Pero, por ejemplo, la gente que andaba con Silvio y el propio Silvio me decía, Carlos, tú cantas, tus canciones son buenas. Y me animé a eso. Y tenía el bicho del escenario, digamos. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho hacer canciones. Me gusta, aquí en Pichilemo participo en todos los actos culturales, a beneficio, y qué sé yo, no sé, en todo. Pero, ahora, es una pega, la del músico, la del cantor, la del poeta, la del pintor, que también pinto. Es una pega que nos da réditos. Cuando joven, grabé un cassette, para un programa de radio que se hacía en Chile, que se llamaba Raíces Latinoamericanas de Radio Carolina, que era un tema. Y la canción se llamaba Para Cuando No Esté. No la he cantado nunca más, no la canto hace muchos años, pero esa fue como mi primera grabación. Y tengo dos álbumes, uno que se llama Carlos Iturrieta Vol. 1, que grabé de manera independiente. Y el otro se llama Guitarra Roja, que es un álbum que está hecho solo con guitarra, y lo demás está con toda la banda, digamos. Y tengo dos álbumes de poesía, declamada, pero con música. Y esas son mis grabaciones, digamos. Y la canción, la canción más icónica que podría ser, que un tiempo sonó por la radio acá en Pichileu, que se llama Me Declaro Culpable. He tenido que declararme culpable de muchas cosas, entonces esa canción es como que me reflejaba mucho. Es difícil seguir adelante cuando el mundo se está cayendo a pedazos, creo que... Que la música, el arte, la bohesía, son una manera de sanarse también. Aparte de abofetear las conciencias de los demás, el artista, el poeta, el músico, se sana haciendo música. Hijo mío, déjame contarte El olor a tierra en la ribera, el color del sol en la pradera, la canción que el viento va a cantarte, Lo que quiera el tiempo regalarte, vas a ver gente con etiqueta, Te escucharán necio con jinetas, vas a oler el sudor de los hombres, Sentir que el pueblo tiene hambre, Que muere en manos de un tunante, Hijo mío, quiero que comprendas, Si el futuro es pronto por ti espera, Puede ser otoño o primavera, Por eso es preciso que lo entiendas, No importa que lleves mi prenda, Aunque a algunos les parezca raro, Deja esas cosas para el avaro, Hay que gritar con el oprimido, Solo así habrás contribuido, Por eso es que hoy hay este paro.